pero tenemos que hacer otra pregunta no esté en el de tres estados en una toda la regra de todo la vida pero no es que no es una pista 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 no tiene calpe pista poleste y semana fiesta que todo el objetivo de la mexicana y mora y ahora ahora y el mercado y los segundos y vamos a pegar cuesta avanzamos estamos en nuestro estrés y el tema y terminamos vamos a matar a la gente que tenemos aquí ¿matamos a giles? avance por la torre salgan por la torre que se hace daño fulmarcado fulmarcado chonvi el eje de la torre cuidado con la torre tienen gas de mara? para drapearle al... la conciencia vele pegando lo voy a retener le pegamos en 3 1 puta que rico hay un damnation en el red tiene 4 peces que termina de matar a este tipo termina de matármelo nos esta haciendo un poco de focus los bichos bájese hermano bájese debemos alejarnos hasta la próxima